Un saludo muy especial para toda mi gente de San Martín Peras De parte del grupo Brillantes, zapateando de flot, échale gana Un saludo muy especial para mi amigo Jorge Martínez, zapateando de flot, échale gana Un saludo muy especial para mi amigo Jorge Martínez, zapateando de flot, échale gana Un saludo muy especial para mi amigo Rosento Ortiz, sigue destapando su cervecita Recuerda de sus amigos ¡Suscríbete! 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 Y para toda mi gente de San Martín Peras Que se encuentra en el Maneadero, Baja California ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!